¿Qué es la característica del barroco rioplatense? La característica del barroco rioplatense, para hacer una síntesis de lo que veníamos hablando, maestros mayores de obra y alarifes, no arquitectos. El arquitecto va a ser tardío, podríamos considerar casi el primer arquitecto, el jesuita Andrea Bianchi, que va a venir de una región de grandes arquitectos del barroco y del Renacimiento italiano, del norte de Italia, del lago de Como y toda esa región que dio luz a Barromini y a tantos otros, Andrea Bianchi. Arquitectos religiosos, lo más importante, también vinieron ingenieros militares, pero en menor grado, y hay una variedad regional, la arquitectura del nordeste se va a utilizar en forma intensiva la madera, en la pampa el adobe, también hay una diversidad de materiales y estilos según la región de nuestro país. En Córdoba, que era la región más rica por la cría de mulas, de la artesanía, va a haber una arquitectura más ambiciosa, también están las estancias jesuíticas. Ustedes saben que los jesuitas que fundaron la primera universidad, acuérdense de San Ignacio de Loyola, que había en esa época ese espíritu de la contrarreforma, desarrolló que donde había grandes universidades europeas estaban los jesuitas. Y eran una congregación que tuvo un origen, casi una base militar, como lo era San Ignacio de Loyola, pero que también buscaba ser autosustentable por sí misma. Entonces las estancias jesuíticas van a permitir que la comunidad de los jesuitas sea próspera, a diferencia de otras congregaciones. Por eso después van a ser envidiados. Las estancias jesuíticas de Córdoba, que es interesante de ver, que es de visitar, por ejemplo, la estancia de Santa Catalina, que está en manos de los herederos de quien le compró a la administración colonial esa estancia cuando se la expropiaron a los jesuitas, siguen los herederos, que son más de 400, pero hay una organización, un consorcio, digamos. Bueno, las misiones jesuíticas en el nordeste, y bueno, la impronta de nuestra arquitectura de la dominación española tiene una impronta jesuítica muy importante. Acá les pongo el caso de, justamente, la estancia de Santa Catalina, toda una unidad económica próspera que tenía aguadas, que tenía, digamos, obras de infraestructura hídrica, de riego, de gran complejidad, ¿no? Incluso llegó a dar, acá hay un pequeño cementerio que dicen que hay un famoso músico que después va a ser un referente en la música barroca, a nivel occidental, ¿no? Digamos que cumplió una función económica y cultural muy fuerte en las estancias jesuíticas. Hablamos de las iglesias en Buenos Aires, de Andrea Bianchi. Algunas de estas iglesias fueron duramente castigadas cuando hubo el enfrentamiento entre Perón y la Iglesia Católica en la noche del 16 de junio de 1955, que se quemó gran parte de nuestro patrimonio colonial. Y donde hoy ustedes van a ver una iglesia como la de San Francisco, ¿no? Que no tiene retablo, porque fue quemado por los peronistas. Lo que van a ver es un gran tejido en el fondo. Esto no es cuento, es la verdad pura. Lo que pasa es que tuvimos siete décadas de ideología peronista que se trataba de lidir esta cuestión. Por supuesto que se hablaba más de los bombardeos, los sangrientos bombardeos de la Plaza de Mayo, pero no de la destrucción de nuestro patrimonio religioso. Se hablaba poco de eso. Es más, se sigue hablando poco, porque da vergüenza ajena. No hay explicaciones, enfrentamiento en donde Perón manda a quemar las iglesias. Bueno, no tenemos archivo, archivo eclesiástico. Si uno quiere investigar cuestiones anteriores a junio de 1955, no hay porque lo quemaron. Está todo documentado. Bueno, ¿qué tenemos de lo que quedó en este breve raconto? La Casa de Ejercicios Espirituales, que les dije que con la ensanche de la Avenida Independencia ve el estado en que se encuentra, también, y con la estación de servicio que da hacia el lado este, también, una intervención importante. Bueno, los cabildos, estuvimos mencionando la evolución de los cabildos, señalando que el cabildo de Salta y de Corda son los mejor conservados. Nuestro cabildo, que es una obra de restauración de 1940. ¿Qué más dijimos? Hablamos de la evolución del cabildo nuestro y hablamos del rescate en el periodo neocolonial. Y que muchos ejemplos de arquitectura que el visitante menos avisado confunde con el periodo colonial, en realidad, es del neocolonial. Un estudiante de patrimonio lo tiene que saber. Tal vez un turista pueda caer en la trampa, cuando va al Museo Larreta, cuando va al Museo Fernández Blanco o Palacio Noel, pero ustedes ya saben que son ejemplos, magníficos ejemplos, pero del siglo XX, donde se idealizó nuestro pasado colonial. Bueno, hasta acá llegamos con el brevísimo recorrido de la arquitectura de la dominación española. Gracias.